Algunas escuelas por años han sido víctimas de los amantes de lo ajeno, dejando en múltiples ocasiones a las instituciones inhabilitadas para trabajar, pues el robo de tuberías o de líneas de electricidad son de los principales objetos que sustraen los ladrones, siendo siempre los más afectados los estudiantes. De tal forma que la Policía Municipal en Riverde trabaja para erradicar esta problemática social, informó el elemento de seguridad pública José Luis Álvarez Zavala. Hemos trabajado principalmente, quiero comentar aquí algunas escuelas que no puedo mencionar los nombres, pero que ya hemos trabajado con éxito, estaban sufriendo muchos robos, ahorita el plantel que tenemos en Puerta sufrió 25 robos al mismo plantel, entonces con ellos vamos a trabajar muy de lleno. El sistema de trabajo que tenemos dentro de los planteles por parte de Policía Municipal es que llegamos, hacemos una marcha exploratoria, es una auditoría, con esto nosotros buscamos ver los puntos vulnerables que tiene la escuela y posteriormente trabajar con la misma sociedad de padres de familia, el comité escolar que se está conformando por parte del ayuntamiento y sobre todo con la población, inclusive los estudiantes forman parte del trabajo, del equipo de trabajo que estamos haciendo, fortalecemos los puntos débiles que tienen las escuelas y con esto ayudamos a prevenir. Tenemos ya éxito en algunos planteles escolares donde se ha reducido, ahora sí que al máximo, al 100% el nivel de los robos que estaban sufriendo algunos planteles. El objetivo es que todo plantel que cuente con este comité escolar tenga ese nivel de seguridad. La Policía Municipal exhortó a la ciudadanía a no comprar objetos que se ofrezcan a menor precio de su costo y con ello evitar ser partícipes de un delito. El apoyo que nos puede brindar la ciudadanía es precisamente lo que comentas, el no comprar objetos que todos sabemos de cierta mano cuando llega alguien y nos ofrece algo muy barato. Cuando algo está muy barato es porque una, o está defectuoso, es de una marca desconocida o es robado. Entonces buscar evitar ese tipo de actos y sobre todo si es un objeto que la persona evidentemente que lo está vendiendo no lo utiliza o no lo utilizaba, entonces evitar comprar este tipo de objetos porque nosotros mismos alimentamos a que el delincuente siga buscando otros objetos para robar. Es importante que si tenemos información en relación a algún hecho delictivo o algún robo, informemos tanto a la Fiscalía como a la Policía Municipal sobre lo que tengamos nosotros de conocimiento. El oficial Álvarez señaló que la formación de comités escolares será parte fundamental para prevenir el saqueo de las escuelas, además de aumentar la seguridad de las niñas y niños rioberdenses. La Dirección de Ciudad Pública informó que actualmente trabajan con instituciones que en el pasado han sido saqueadas de manera continua, por lo que también las instalaciones de cámaras de seguridad son otra acción a reforzar. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.